Yo soy Miguel Ángel Figueroa y esta es mi historia de vida. Desde pequeño conocía su vocación y tenía claros sus objetivos. Miguel Ángel Figueroa, un joven de 19 años, hoy cumple sus sueños al ser parte de las filas de Alebrijes Oaxaca Fútbol Club. Primero que nada, mi primer meta futbolística y en la vida creo que es llegar a debutar aquí en Oaxaca con el equipo de Alebrijes. Poder representar dignamente a mi estado, creo que es el mayor orgullo de un oaxaqueño. Y en el segundo es llegar a primera división, llegar con cualquier equipo, pero llegar a debutar. Miguel Ángel, un joven apasionado por su deporte, comprometido y dispuesto a seguir avanzando en el camino. Con los pies en el suelo guiados por un balón y las metas definidas como un campeón. Bueno, yo empecé a jugar fútbol a los 5 años de edad en la categoría pony en mi pueblo. Gracias a mi tío que él empezó haciendo un equipo, creo que para que todos nos acercáramos más al deporte y nos alejáramos más de las drogas. Hubo muchos niños de mí, creo que era el más chico. Pero pues igual con esa misma ilusión de llegar algún día a ser alguien más en la vida. Creo que aprendí ese sueño y desde chiquito tuve la misma ilusión. De ahí fui trabajando día a día. A los 10 años me fui buscando horizontes, me fui de mi casa. Y estuve como 3 años sin ver a mi mamá, buscando equipos. Hasta la edad de los 14 años se me dio la oportunidad a nivel profesional. Y desde ahí no he parado hasta llegar aquí a la institución de Alebrijes, que me ha dado muchísimas oportunidades. Donde gracias a Dios ya llevo 2 años. Llegar al primer equipo me ha enseñado de mucho. He conocido a muchísimas personas que me han ayudado. Principalmente a mis compañeros, algunos que ya han jugado primera división. Me han dado muchas lecciones y me han dado la oportunidad de mejorar día a día. Paso a paso me he ido comprometiendo más con el equipo y he ido agarrando el ritmo de todos. Y pues más que nada representar a mi estado me da ese plus de querer trascender más. De querer debutar y que vean que se le está dando la oportunidad a los oaxaqueños. Futbolísticamente mi principal ídolo ha sido Iker Casillas. Lo he admirado desde muy niño y principalmente me inspiro él sobre cómo trascendió día a día. Cómo desde pequeño él debutó y siguió los pasos de grandes jugadores. Y más que nada cómo pudo debutar en el equipo de sus amores. El tema de vida creo que el que más admiro es a mi papá porque gracias a él me ha llevado día a día en esto del fútbol. Me ha dado muchos consejos y cómo salir adelante. Juntos hemos construido ese sueño de algún día llegar a jugar aquí en Alebrijes. Debo debutar y ser un oaxaqueño ejemplar, otro oaxaqueño más a nivel profesional. Uno de los principales obstáculos que tuve creo que para llegar hasta acá fue que visité a muchos equipos y nunca se me dio la oportunidad. Más por el tema de mi físico, creo que por la estatura muchos dudaron de mi capacidad y de la calidad. Otro también creo que fue el tema económico, que mi familia no tenía el dinero para solventar cada viaje. Para mí es un orgullo enorme estar aquí en el primer equipo, principalmente por ser oaxaqueño y poder representar al equipo de mi estado. Y darle las ilusiones a todos los niños de Oaxaca, de todos los rincones, que no desistan de sus sueños y que sigan adelante. Que vean que se les está dando la oportunidad a gente oaxaqueña, a gente joven y que nunca dejen de luchar por sus sueños. Actualmente Miguel Ángel defiende la camiseta de la tercera división de Alebrijes, consolidándose como uno de los candidatos fuertes a seguir creciendo y llegando a mayores aspiraciones. Él es Miguel Ángel, el joven que soñó, trabajó y logró uno de sus más grandes sueños, un oaxaqueño ejemplar. Afición a Alebrijes, sueña, crea y construye. Que tus sueños están a un paso de tus decisiones. Yo soy Alemen Agui, con imágenes de Ernesto Trujillo. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!